El invierno de mi vida que es el lírico cantar Entre sueños y entre brumas de estas tardes de canto Que ha atravesado en gran parte del siglo XX y nos acompaña felizmente en este siglo creo que por mucho tiempo todavía que presento un libro mío El que me pide que lea esta primera parte porque aquí comienza mi vida pero más que leer les voy a contar mi padre fue un autodidacta se quedó huérfano de padre y madre cuando no había ido ni a la escuela entonces no pudo ir a la escuela durante toda su vida y aprendió a leer vendiendo periódicos y revistas y así se hizo periodista como yo también me hice periodista trabajando yo no ingresé a la universidad nada por el estilo y sin embargo he tenido la suerte de haber sido el directivo redactor primero y directivo después de los dos diarios más importantes de Lima de la prensa y el comercio yo por eso insisto yo soy fruto de la suerte del azar si yo dijera que yo he llegado a estos cargos porque yo valía mucho sería un pedante a mí me acompañó la suerte todavía hasta hoy me acompaña la suerte de estar con ustedes aquí esta tarde es una suerte porque yo he asistido a presentaciones el libro sin libro no había más de ocho personas o sea que ya para mí esto es multitudinario bueno mi padre así llegó a Cerro Pascu inició su vida ahí como periodista le fue muy bien llegó a tener esta imprenta propia pero que sucedió que se enfermó y voy a leer en esta parte dice desde una cumbre andina porque Cerro Pascu entonces era la ciudad más alta del mundo 4.300 metros de nivel del mar ahí supervivían los más valientes los niños no pasaban del primer año de vida había una mortalidad infantil enorme ¿por qué? no había pesnisulfos menos antibióticos pues yo nacía no había nada mis tres hermanos murieron los primeros murieron seguidos la cuarta pasó el año le pusieron consuelo porque mis padres habían perdido esos tres siglos antiguos dice entre mis primeros recuerdos surge la imagen de mi abuelo Genaro alto y con cara de pocos amigos enérgico impaciente y un tanto huraño quien entre otras particularidades usó el mismo tipo de saco toda su vida dejando de lado el amor masculino ahí lo conocía como don saco largo el decir bueno lo veo caminando en la sala de la casa en la sala de la casa con los hombros cruzados en la espalda repitiendo entre dientes el niño se va a morir el niño es mi padre mi madre de carácter tan fuerte como el de su progenitor parecía engullir sus lágrimas y todo el ambiente familiar se tornaba tan lúgubre y sombrío como el de la alcoba donde mi padre pasaba días de días sin poder incorporarse en su lecho los demás familiares murmurando entre ellos coincidían en que el enfermo se iría al cielo por lo bueno que había sido en esta vida y les estaban pidiendo que se sanara o se salvara su alma este gran asiento minero seguía regando en su selo a innumerables inmigrantes especialmente europeos que organizaban prestigiosas colonias algunas de ellas con un comportamiento dual y contradictorio formaron sociedades de beneficencia para contribuir a la solución de los problemas sociales de la población y a la vez explotaban de manera en misericordia a sus propios internacionales haciéndolos trabajar jornadas de más de 12 años a estos los lugareños los motivaban chingos mis primos hermanos a mi me decían serranito pero serranito despectivamente ese era el Perú que yo considero y que no ha cambiado ahora se disimula pero el Perú es un país racista discriminador eso lo he sufrido desde niño ahora conversemos sobre mi evolución personal digo lo siguiente y en cuanto a mi evolución personal debo confesar que en esos 50 años al trasladarme del pueblito cerrado de donde provengo y afincarme en la capital de la Hercúlica fui perdiendo mi identidad de manera progresiva involuntaria por ejemplo yo llego a Lima cuando en Lima tenía el medio de habitantes pero yo trabajaba dos horas diarias y he trabajado toda mi vida dos horas diarias por eso yo digo yo he sido un magnífico trabajador un buen trabajador diría con propiedad pero he sido un mal padre por ejemplo pues claro con dos horas de trabajo como este de la casa de trabajo ¿a qué usted atendía a mis hijos? imposible entonces pero pero yo tenía que trabajar no tenía otra alternativa tenía hijos que mantener yo me llegué a buscar recursos para mantener pero no para estar cerca de él no podía paralelamente estar con él era imposible entonces esa vida intensa de trabajo de obligaciones a uno a veces le impide percibir hasta cómo pasan las cosas yo me he quedado sorprendido cuando he visitado Lima he visto zonas que yo las conocía totalmente llenas de arena cerros vacíos y hoy día totalmente poblado de gente en todas partes pero yo no les puedo decir esto que he sido en tal año en tal año no lo vi no lo vi yo mismo me he sorprendido y la misma en mi vida a mí se digo yo he hecho tantas cosas la guerra con Ecuador el tipo que cumplió su estima pero ahí fue también el descenso del desámbulo 500 mil latentes y más luego he vivido bueno la 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 durante durante mi infancia el APRE con el partido comunista fueron duramente censurados perseguidos declarados fuera de la ley no pueden participar y a Prado les les quitó esa ese estigma y entonces ya pudieron tener vida más activa yo he vivido digamos de niño la euforia del aprismo inicial, un aprismo que hizo que el Perú adquiriera conciencia de los cambios que debían hacerse. Entonces el APRA para mí fue un partido consciente, muy honesto al principio, que se dedicó a tratar de cumplir la promesa que ellos hacían de manera patriótica. Esa APRA en la que yo, en la juventud, hablaba a pintar las paredes con los lemas apristas me decepcionó en el 45. O sea, yo he vivido esa euforia aprista, auroral, de una manera intensa, y cuando en una manifestación en la Plaza de San Martín, en 1940 precisamente, él dijo, nosotros no le vamos a quitar la riqueza a los que la tienen, porque estaban los clubes nacionales escuchándolo, pero vamos a crear riqueza para los que nos tienen. Ahí comenzó el APRA a transformarse y hacer el partido que ha terminado, pero pues ahora, ¿no? El señor Alan García puede ser cualquier otra cosa menos un revolucionario, ¿no? Bueno, yo he vivido eso intensamente. Luego, pues, otros gobiernos, por ejemplo, el tema de la UNDE, pero UNDE. No soy ni generoso ni duro con él, pero él ha podido hacer mucho, mucho más de lo que hicieron otros gobiernos. A mí me ha impactado mucho el gobierno militar de Velasco. Durante estos 50 años, no exagero que Velasco cambió a Perú. ¿Por qué digo esto? Cuando yo, como provinciano, yo vivía en Provinito Amo, y Amo estaba rodeada de haciendas, de fundos, donde yo he visto haciendas cuyos propietarios tenían cárceles. A los campesinos, ellos los juzgaban y los mandaban a la cárcel. ¿Ellos hacían la ley? Claro, a su manera. El dueño de una hacienda, la más grande de mi provincia, nos decía a nosotros, ustedes toman mi agua. ¿Por qué? Porque la laguna donde venía el agua estaba asociando. Lo único que le faltó decir es que ustedes respiran mi aire. Entonces, yo que he vivido de ser queso, ver ahora lo que es el Perú, tengo que decir que es un Velasco. Ahora, que tuvo gravísimos errores, la reforma agraria, para mí, fue un éxito social y un fracaso económico, porque no lo pudieron hacer. Pero bueno, como el entrenante Velasco se hizo, se pretendió hacer una reforma educativa sin pena, que por otros factores increíbles impidieron, y se frustró. Pero fue una reforma educativa donde participó el grupo más selecto de los fundadores intelectuales que había vivido en esa época, el de Velasco. Además, Velasco no fue una creación peruana ni él. Fue el resurgimiento del tercer mundo, de los países no alineados. Es una corriente mundial que... El invierno de mi vida, que es el lírico cantar Entre sueños y entre brumas de estas tardes de cándor Cada vez que veo el sitio donde yo te conocí